Buenas tardes para todos, yo soy Juan Carlos Vallejo, el rector de la institución educativa y quiero enviarles a través de este medio un saludo muy cordial a todos los padres, madres, estudiantes y maestros de la sede Chapata, una de las sedes más representativas de la institución educativa. Me han solicitado que les hable un poco sobre lo que es el lema institucional. El lema institucional dice claramente que nosotros formamos líderes responsables con visión empresarial. Esas palabras son muy vicientes y significan el tema de formación, está relacionado con el desarrollo de competencias y en la formación se incluye todo lo que los estudiantes aprenden, las destrezas que adquieren y los valores que expresan cuando muestran el desarrollo de sus competencias en un escenario específico. Hablamos de líderes porque el desarrollo del campo requiere líderes. Los líderes son aquellas personas que hablan, que proponen, que trabajan, que desatascan las cosas y que ayudan a motivar a otros para que sacaran adelante una idea o un negocio. Hablamos de responsabilidad porque queremos formar ciudadanos de bien, queremos que nuestros estudiantes sean un ejemplo en los valores que tenemos a nivel institucional y que al mismo tiempo aprendan ellos a ser felices y a ser felices a las personas con las que están en el lado. Y hablamos de visión empresarial porque ante todo queremos que nuestros estudiantes desarrollen a través del empresarismo las ideas de negocio. Esto lo consolidamos en la sede central a través de programas tan importantes como la articulación con el SENA, el programa Universidad en el campo, que estimula esas ideas que los estudiantes tienen para que ellos a través de la autogestión puedan generar negocios que les ayuden a seguir adelante. Entonces eso es lo que dice nuestro lema institucional. Obviamente que hay que tenerlo en cuenta con la misión y la visión porque ellas enmarcan ese lema. Fue un placer darles estas palabras y espero que estén muy bien y que sigan apropiándose más del horizonte institucional de nuestra institución educativa. Hasta pronto.